Me parece interesante participar de esos grupos porque primero nos ayuda a organizarnos para leer textos interesantes y retadores como este que estamos leyendo. Segundo, me parece que nos ayuda a escuchar visiones, interpretaciones y reflexiones de otros a partir de sus interpretaciones y de sus realidades y formaciones. Tercero, porque nos permite compartir nuestras interpretaciones, nuestras reflexiones sobre el texto a partir de nuestras realidades. Y por último, me parece que es una forma importante de compartir pensamiento, de crear conciencia colectiva. Por eso me parece importante ese tipo de grupos. La diferencia está en confiar. La diferencia está en confiar.